Cajuato 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 La vilón Te vitila I travailler I anar Me caluste 群 De何 Meals Did Cajuato U abajo And thats ¡Suscula un tanto aflojón, Cajuá! ¡Aleluya, Señor! Cajuá, vos colabas te amando junto a votar Te escuchas lejá, mabacichis te invoqué la va a venir a saquenquinar. Cajua, te cuisleja, la mea que el venís, te ya lejí, ma va suelta y suelta, sueltas buscotan, sopla malquinar. Ya mekak hinta ibet, te iu tila la txulbir, bai elškušula vota, a iu gmača gichea jakbet. Ya mekak hinta iya, la vilon tevi tila ibo, ya mekak hinta iya.